Chicas, 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 chicas Estamos en un nuevo video cuando se fue ayer ¿Me cuentan en Cartoon Red? ¿Dion? El palito de seco de Bueno Bueno, yo lo he mostrado Y cuando fue mi hermana ¿Qué es mi hermana? Acabado el sonido Bueno, lo he activado ¿Viste? Ahí está Bueno ¿Qué es mi hermana? 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 Gracias. 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 Gracias.